Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Tras la confirmación de que al menos 14 personas que laboran en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo dieron positivo a las pruebas del coronavirus, el síndico Cristian Cruz Villegas reveló que esto se originó de una reunión privada. El también presidente de la Comisión de Gobierno en León afirmó que no fue dentro del horario laboral. Sin embargo, la reunión privada sí desencadenó contagios con los compañeros que asistieron. Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública envió un comunicado para anunciar el reforzamiento de las medidas sanitarias tanto a la entrada del C4 como al interior. El síndico resaltó que los funcionarios deben poner el ejemplo a los ciudadanos de tomar todas las medidas preventivas, evitar reuniones y no salir de casa. Hoy el Estado reporta una baja en casos confirmados con COVID-19. Son 49 personas que vieron positivo a coronavirus. Con esto, el Estado suma 1.692. Además, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el mapa de municipios muestra que 44 de ellos están en rojo. Pueblo Nuevo continúa en amarillo y Oijichú reporta ya casos en investigación. Lamentablemente, el Estado reportó hoy cuatro fallecimientos más, todas son mujeres. Dos leonesas, una de 57 años que presentaba comorbilidades y una de 46 años que falleció en el hospital COVID. Las otras dos víctimas femeninas, una es de Santiago Marabatío y otra de 59 años de Tarimoro, que falleció en Celan. Dos manifestaciones se vivieron hoy en León pese a la contingencia. La primera de ellas fueron trabajadores de la empresa Casay que llegaron a las instalaciones del sindicato CTM. Al menos una centena de ellos expresó su inconformidad por la falta del pago total de las utilidades. Los afectados indicaron que desde el 23 de marzo pararon labores y ayer, después de más de dos meses sin permanecer laburando, fueron de vuelta llamados a la planta de trabajo. Por otro lado, ejidatarios de la Comunidad de los Arcos bloquearon los dos accesos de la maxipista León Aguascalientes por la falta de pago de los gobiernos de los previos utilizados para la construcción de esta vialidad. Al menos 43 ejidatarios se reunieron en estos accesos en el entronque del Boulevard Hermano Saldama, quienes protestaron hasta que elementos de la Guardia Nacional llegaron a disuadirlos. Los afectados aseguraron que son 27 hectáreas las que desde hace más de 20 años se acordó su expropiación sin que hasta la fecha los ejidatarios reciban el valor de los terrenos. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y a través de todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.